Quiero contarles, y muy seguramente ustedes también han estado pendientes en las redes sociales, de las imágenes de Cristian Castro. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar a ver a este artista icónico? ¿Qué le pasa? Cabellera. Igualito al paro. No sabe. Imagínate. Ahí tenemos las imágenes. Peluquín, quinquín. Es que ha ido poco a poco, porque primero tenía el color del pelo casi que blanco. Parece a Beetlejuice. Exactamente, tú lo dijiste, Isaac. Pero ahora nos sorprende mucho más viéndolo con ese tipo de cabello, que inclusive lo usan muchos artistas que ahora están en boga, como Gabe Baldwin, como Maluma. Quizás él se quiso parecer un poquito a los artistas más jóvenes. Yo lo creo, mira, está esa imagen que vimos al principio, que era uno de los... Ahí, ahí. Está él lanzándose y estrenando el nuevo programa de Marcelo Tinelli en Telefe, en Argentina, que es súper conocido, que no solamente tiene a Cristian Castro, tiene a muchos artistas internacionales. Al Puma también, que por cierto, yo lo he oído compartirlo. Se ve que va a ser bueno. Está la hija Anita Blujua. Sí, también. O sea, imagínate, son muchos artistas esperando obviamente escuchar las voces de algunas personas que quieren serse famosas. Pero bueno, él hizo un cambio extremo. A mí lo que me parece es que la crítica es porque se lo ve raro. No es que se lo ve bien, sino que físicamente se lo ve como enfermo, como que algo tiene. Yo no quiero ser tampoco... Bueno, no quiero tampoco que criticar o ser mala, pero se lo ve un poquito como ridículo. Que no se le vaya la voz, nada más. Que no se le vaya la voz. Eso quería decirles un poco. O sea, Cristian Castro nunca ha sido guapo, jamás ha sido bello, ni en su mejor momento cuando lanzó, no podrás. Si bien su voz siempre ha sido fantástica, que inclusive lo confundía en su momento con Luis Miguel. Qué artista. Pero él físicamente nunca ha sido guapo. Acuérdense el video de Azul, también era de terror. Salí un pantalón de baño y era un... Y parecía hombre lobo ahí, todo flaquito. Con el pelo igualito así, blanquito, larguito, medio rubio. Y ahora... No es el sexismo, la verdad. Claro, nunca he sido un sexismo. Pero no vas a decir que no eres fanática de Cristian Castro. No, si yo lo hago, me fascina. A la gente le encanta. Y RTF es el canal oficial. Cántate Azul, cántate Azul. Cristian Castro, espérate, lo que te quería decir. Ahora también los años no pasan en vano y se lo ve muy parecido a su papá. Igualito. Inclusive ahorita que se ha puesto el pelo bien para atrás, pegadito. Gran baldez. Es una primera imagen en la que tú decías con ese saco todo fungicolor. Definitivamente está muy parecido a su papá. Pero de que ha tenido un tornillo suelto en la cabeza, lo ha tenido siempre. Siempre, ¿se acuerdan? Pero tú, ¿qué le aconsejarías que se hagan? ¿Qué le aconsejarías? O sea, yo contarle que no cambie su voz, ahí está bien. Porque Cristian Castro puede ser lo que sea, pero tiene un registro de voz extraordinario. Quienes más tenido la oportunidad de escucharlo cantar en vivo, maravilloso.